Fuimos creados de manera diferente. Dios nos ha dado la oportunidad de ser una herramienta útil en sus manos. Es por eso que nos adaptamos al cambio. Nos renovamos y estamos en constante evolución para llegar a las naciones con el mensaje de salvación, en que vuelvemos al mundo a la manera de Jesús. Queremos que estés conectado con su mensaje de amor y esperanza. Queremos que la palabra de Dios te renueve cada día. Que seas parte de una comunidad activa, con sed de su palabra. Que evolucione constantemente y quiera ser de bendición al mundo con un clic. Somos parte de ti. Somos tu iglesia digital. Somos levantados por Dios. Somos. 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 ¡Gracias!